¡Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes! Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. ¡Será un verdadero maconazo, Mario! Y te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea, ¿están ahí? Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Fabián Ruiz saldrá con Marco Berratti en el medio del campo. Y arriba el francés Kilian Mbappé. Formará junto a Leo Messi en el ataque. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. ¡Oh, tu vas a escuchar! ¡Oh, tu vas a cambiarla! ¡Oh, tu vas aicas! ¡Oh, tú vas aießen! ¡Oh, tu vas aでき! ¡Oh, tu maeas gagnado! ¡Oh, tu vas a czyli! ¡Oh, tu vas a buscar! ¡Oh, tu vas a Quickly! Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte Qué buen servicio lo deja de cargar Ha enviado una buena pelota Pero ojo, ahí fuera de juego Lionel Andrés Messi Bimbo P, ahí aleja el peligro Señores, cada tanque parece que van a cantar gol Pero de momento este arquero está evitando Y qué jugador podría ser gol Fue bueno el detrás del giro ¡Se viene! ¡Eso! ¡Increíble lo que ha hecho! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal La habilidad que demostró este jugador para darle esa pelota fue impresionante Fíjate la posición del cuerpo ¿Y dónde va esta esa pelota ahora? Adentro del arco Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Marquinhos Marquinhos Ahí se viene, lo va a tener Ahora engancha y va para adentro Bernat Balón para Mbappé ¡Bien! Y por eso es que se presiona Bernat ¡Péguele Maestro, péguele! Buen bloqueo, pero el peligro no se va Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Ahora la tiene el otro equipo Controla la pelota Messi Ahí tiene el empate ¡Col! ¡Caño la empate del Paris Saint-Germain! Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez Y otra vez Messi haciéndose presente en la red De media distancia sorprende a todos Y el arquero Me parece que hasta el arquero está frente Y la pizarra por ahora 1 a 1 Marquinhos Ahí tiene el Gout la pelota La tiene Messi Dio tres pasos en Mbappé Y se mandó al frente para atacar Ahí lo busca la Messi ¡Y está! ¡Ya está! ¡Supenda! Los dos goles seguiditos Siguen alejándose del rival ¡No los pueden detener! Y seguimos sin explicaciones Fernando Porque este gol Mirá que lo hemos visto Pero no nos damos cuenta De qué quiso hacer la defensa Si quiso ir a buscar la pelota Si quería marcar al jugador Pero bueno, claro Fue gol Esa pelota entró Lo que quiere decir Que no hizo ni una cosa Ni la otra Van al ataque Con potencial A Tintos Guarda la pelota pasada ¡Gol! ¡Gol! La rafa de este equipo Está devoledor De la paridad Va a estar 12 arriba En un par de minutos Señores Ahí tenemos Otra vez Este centro Que fue el comienzo De una gran Culminación Y Kylian Mbappé Le pega con la cabeza Convirtiendo un gol Que es para Mirarlo 20 veces más Y cada Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Nordi Muciele Las tiene Marquinhos Berratti Mueve la pelota Con mucha tranquilidad Y es así Como termina el peligro Bernat Fabián Toivin Perfecto Para ir a cortar Esa jugada A L de la ventaja Esta puede ser buena Lo domina Sin problema Verratti Señores ¿Y por qué no juegan Con dos pelotas? Porque una Es totalmente Del Paris Saint Germain Y hay rivales Que sufren Si no pueden tener La pelota Y encima van Abajo del marcador Y eso Es peor todavía Veremos Si pueden ampliar El marcador Magnífico Donde coloque el balón Para generar Una jugada peligrosa Fabián Se lo han perdido Para esto Un disparo potente Y a buena distancia Además Y ahora ¿Qué digo yo? Si ya lo dijiste Todo vos Pues será la próxima Cuánta imaginación En ese pase El árbitro Que está diciendo Que se pare el partido Habrá tiro libre Y esa infracción Resulta en amarilla Y la pelota queda en la barrera Y con elegancia Revienta la pelota Berratti Ha sido una gran primera parte Del Paris Saint Germain El equipo francés Llega al entretiempo Con una ventaja Muy cómoda Yo creo que en el segundo tiempo Van a seguir Esta coleca tónica Porque han hecho Unos 45 Primero minuto Impresionante Y no creo que ahora Vayan a bajar los brazos Interceptan bien La pelota Muquiele Le están dando Un minuto De agregado Al compromiso Aunque esté bueno Tiene la pelota Va al ataque Pelota que va larga No despeja bien La pelota Sigue ahí Si era peligro Ya se ven blanco y negro Hasta acá llegamos Con los primeros 45 minutos En el parque de los príncipes Lionel Messi Jugando A lo Lionel Messi Para que la pelota Llegue a él Y para dominar El partido Brillante La verdad En líneas generales Hizo un lindo partido Marcó algunos goles Y participó mucho En el ataque Ahora Tiró Un partido bastante tranquilo En el primer tiempo Para el Paris Saint Germain Arranca el complemento Ese es Leo Messi Se mandó el arquero Como si fuera el último Chani enlazado Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Cabiseño Relampagueante actuación Del arquero La verdad que la reacción De este arquero Ha sido fenomenal Ahí está con la posición Él lo podrá aprovechar Ahí está Messi Se viene Ahí está Sevilla Iluminados Están ahí Tres goles De distancia Ni más Ni menos Señores Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no lo pueden cometer Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar De ahí De esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó Para marcar el gol Verratti Lionel Andrés Messi Supera bien la marca Se cruza bien Del disparo Sorprendente y preciso Córder de Mbappé Horrible Despeje La jugada continúa Enorme pase Para que su compañero Lo alcance Y defina quizás Vaya manera De alejarse De esa pelota Con el disparo Ahí no más Llueve el córner Al centro del área Ahí tiene la pelota Y en campo contrario La pelota Que no supiera El jugador Fabián Es un pedazo Es un pedazo De jugador Un pedazo De guiador Que fuerte Danilo con el balón Verratti Juega Que la jueguen Desde el tiro De esquina Se vienen Ahí tiene una buena oportunidad De contra Se ha frustrado Ya entramos En el último cuarto De hora De partido Bernat El rival No te puede hacer nada Si no tiene la pelota Y eso es lo que Están apostando Esa pelota No es más de ellos Gran chance Pero notar Venía de posición Adelantada Se viene cambio En el Paris Saint Germain Sergio Ramos Ahí está Berratti Leo Messi Ahí está Messi Y de ahí le pega Termina siendo Una tajada Casi de rutina Para el arquero Sin problemas Esa pelota Queda nada Para que termine el partido Ya vemos el reloj Y si se va a terminar En cualquier momento El local Tiene todo el control Esto es magia Se viene el gol Pega en el post Y sigue Ahí se termina la jugada Le sale un contragolpe Ahí supera su marcador Esta puede ser buena Transporta bien el balón Gran pelota Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita Del arco Pero bueno De cualquier manera Esa pelota no entró Hay modificación El Fiji Habrá tres minutos De tiempo agregado Renato Sánchez Este Renato Sánchez Le va a pegar Y va a pegar Ahí se viene Esto es una paliza De verdad Vergonzoso Resultado Para los rivales Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Bueno Normalmente Cuando lo encarna El arquero Y encima Son dos contra uno Ya sabemos Casi Y ahí está Los tres puntos Le quedan Al Paris Saint Germain Bueno La verdad Que el desempeño De este equipo Hoy ha sido Espectacular No solamente Que controlaron La pelota Sino Que manejaron Muy bien La cancha La pelota La pelota Gracias por ver el video.